Bueno, lo primero felicitar a los chicos por la victoria, creo que ha sido un partido probablemente bonito para ver, con muchos puntos. Y tanto que muchos puntos, hasta 209 entre dos equipos que se dieron un festival ofensivo, pero solo puede ganar uno, lo hizo el Real Madrid. Y ante la pregunta de si le agradan más los 115 puntos anotados o le duelen más los 94 encajados, Pablo Lasso lo tiene claro. Me agradan más los 115. Me agradan más porque al final el baloncesto es un deporte de meter canastas y en ese sentido creo que hemos hecho muchas cosas bien en ataque y ha tenido su mérito en la victoria. Lo que pasa es que también como entrenador debo intentar mejorar los aspectos, no solamente de acierto, muchas veces no son tan controlables para el entrenador, pero de encontrar el mejor pase, de encontrar al mejor jugador solo, son cosas que trabajamos y que luego te ayudan a tener unos buenos porcentajes en ataque. Por supuesto lo mismo en defensa y hoy hemos jugado contra un equipo que también ha estado muy acertado y que ha tirado 38 triples. No es fácil ver un equipo que tira 38 triples en un partido y ellos han sido muy valientes en eso, en abrir el campo e intentar castigarnos siempre desde el exterior y han tenido un buen porcentaje. Como lo tuvieron todos y cada uno de los jugadores que puso en liza el entrenador del Real Madrid. Lo importante es que el tiempo que estén en el campo produzcan y en ese sentido creo que todos lo están haciendo, unos más en aspectos que pueden verse menos, otros pues los puntos, por ejemplo el caso de Felipe creo que ha sido 15 minutos 17 puntos, pero valoró con una plantilla tan larga el hecho de que cada uno sea capaz de aportar cosas positivas al equipo el tiempo que esté en el campo. Victoria por 115 a 94 y liderato del grupo A de la Euroliga una semana más.